Muy buenas tardes, vamos a preparar una bebida refrescante que bebían los aztecas en aquellos años cuando los españoles llegaron a México. Es una bebida, es un fermento de maíz, se le echa carbonato, poquita sal y le vamos a echar tres limoncitos para que agarre sabor, tres limoncitos bien partiditos, le sacamos el jugo. El tejuino es una bebida ancestral, lo tomaban los aztecas cuando llegaban los españoles no se explicaban el por qué los aztecas estaban tan fuertes, ¿por qué? Pues porque comían maíz. Una bebida actualmente es una bebida que te da energía, más de contundante pero natural, te da mucha energía, te limpia el estómago, trae muchas propiedades energéticas y aparte te quita la sed y te hace verte más fuerte. Vamos a echar el hielo, la preparación es fermento de maíz, ahorita le echamos mucho hielo por el mismo calor, si te dan cuenta acá hay un color capecioso, está más oscuro pero ahorita por el calorón le hemos echado mucho hielo porque hace mucho calor. Se revuelve bastantito para pegar el sabor con el limón, inmediatamente sale el olorcito, mucha gente me ha dicho que parece alcohol, que huele como alcohol, es por la misma fermentación de la bebida. Si dan cuenta hay esas espuguitas, ahí está la razón del fermento, le vamos a echar fajín, para que agarre un saborcito chilosito. Hoy nos va a fallar con la nieve de limón porque no me ha llegado el nievero, bueno, pero le echamos nieve de limón también, le echamos un poquito de juguito de limón para que se animen y vengan a esta esquina en la cancha de softball de 3 de la tarde a 7 y media de la noche, aquí con su amigo Chicharito Culiacán, para que vengan y se quiten la sed y aparte pues tomen un poquito de energía por estos calores tan tremendos que a nivel nacional nos está pegando macizo, calorón, pero gracias a Dios tenemos una bebida delicante aquí en Sinaloa, llamada Tejuino, su amigo Chicharito Culiacán. Lo que pasa es que fue algo que se dio sin querer, estaba yo ahí por la ruta del San Miguel y ahí hay una carreta y ahí trabaja un amigo, Los Piña, muy famoso también aquí en Culiacán, entonces él tuvo un pequeño problemita con un trabajador anterior y entonces se quedó sin trabajador, estaba yo con la guitarra en la esquina y me habló, Ariel dice, quiero que me apoyes y lo apoyé durante 8 meses, entonces él me enseñó y entonces dijo, pon tu propia carretita, Ariel, te puede ir bien, se ve que te gustó este trabajo, aparte de tu guitarra, fue la manera como aprendí, inclusive te va a dar risa, pero en la calle iba yo recogiendo pedazos de fierros, pedazos de lámina, todo lo que fui juntando, esta también la encontré en la calle, esta de acá arriba, esta también la encontré en la calle, y fui poco a poco durante 8 meses juntando pedacería, y como tengo un amigo que es herrero, digo mi primo Benjamín es herrero, me armó la carretita. Estamos encima de Los Olivares y Cazadero, aquí en Alturas del Sur, exactamente donde está la casa del softball, hay partidos todas las noches, de lunes a viernes, están invitados. Los invitamos a todos Alturas del Sur a que venga y se eche una bebita de tejuino, estamos para servirles de martes a sábado, para que vengan y se avienten una bebida especial, aquí con nosotros un sabroso tejuino chicharito curiagán.